Con el objetivo de fortalecer la cadena de frío en la región y garantizar la estabilidad de las vacunas contra la COVID-19, la Dirección Regional de Salud Piura recibió cinco ultracongeladoras por parte del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, SENARES, del Ministerio de Salud, MINSA. Estos equipos permitirán garantizar la conservación adecuada de las vacunas y aumentar nuestra capacidad de almacenaje para fortalecer el proceso de vacunación contra la COVID-19, sobre todo ante el aumento de casos de la variante Delta. Serán distribuidas en los almacenes de Piura y Suyana, señaló el director regional de salud, José Nizama Elías. Se trata de tres ultracongeladoras de 780 litros de capacidad y dos equipos de 105 litros. Estas permitirán conservar las vacunas u otros insumos en una temperatura de entre menos 20 y menos 86 grados centígrados. El día de hoy han llegado procedentes de Lima, a través de las coordinaciones que venimos realizando con el Ministerio de Salud, cinco ultracongeladoras que nos van a permitir conservar la vacuna contra COVID-19 que va a llegar a la región. Estas cinco ultracongeladoras, tres de ellas son de 780 litros de capacidad, la cual es muy buena para la región, y dos de 120 litros. Estas ultracongeladoras van a ser para Piura y también para Suyana, donde se cuenta con almacenamiento de vacunas. También pueden ser utilizadas para cualquier otro elemento que necesite ultracongelado dentro de todas nuestras actividades que venimos realizando en el sector salud. Y es de suma importancia contar con este equipamiento, porque nos va a permitir conservar la cantidad necesaria de vacuna para poder inocular rápidamente a nuestra población. Y es de suma importancia poder estar en estos momentos que tenemos variante Delta, avanzar con nuestro proceso de vacunación. Dentro de nuestro cronograma de vacunación, estamos ya en segunda dosis y con la vacuna que viene, continuar en la vacunación de primera dosis. Estamos haciendo todas las coordinaciones, tanto con las universidades como con los colegios, para poder iniciar en algún momento, cuando ya se autorice a nivel nacional, la vacunación en las personas menores de 18 años. Como siempre, nosotros hemos mantenido nuestra jornada de vacunación regular, lo cual nos va a permitir continuar contra la lucha con todas las demás enfermedades que se vienen presentando en la región. Entonces, es de suma importancia también que nuestros niños menores de cinco años, nuestros adultos mayores y todas las personas deban acceder a todas las vacunas que son seguras, han sido autorizadas por nuestro Ministerio de Salud y por lo tanto nos van a permitir estar protegidos de las diferentes enfermedades. Por otro lado, el titular de Direza resaltó que a partir de este viernes 29 de octubre, se reiniciará el proceso de vacunación anti-COVID. Asimismo, invocó a la población a participar del 27 al 29 de octubre de la jornada de vacunación según calendario regular, dirigida a los niños menores de cinco años, gestantes y adultos mayores para prevenir 26 enfermedades. Para ello, deben acudir al centro de salud más cercano con su DNI y tarjeta de vacunación. Gracias por ver el video. ¡Gracias!